Emma, se está haciendo tarde Ella se vestirá de Cac Noir No, se vestirá de Ladybug No, le compré los mejores accesorios de Cac Noir He trabajado en su traje por una semana Estoy aquí, ¿cómo me veo? Wow Eres una hermosa, ¿de qué te vestiste? Bueno, no sabía de qué vestirme, entonces me vestí de... Ladybug, Cac Noir, Vampiro, Zombie, Bruja ¿Por qué? No puede enojarme con ella Emma Estoy enojado contigo Yo también estoy enojada contigo Creo que deberíamos darnos un espacio Buena idea ¿Esto es una broma? Te torciste muy feo el tobillo, mi Lady Eso es culpa tuya Si me hubieras ayudado cuando te llamé Y no te hubieras quedado hablando con Kagami Tal vez esto no habría pasado Solo me estaba comentando dónde podría estar el Akuma Kagami estaba ahí cuando akumatizaron a su madre Un momento, mi Lady ¿Acaso estás celosa de Kagami? ¿Qué? Claro que no Yo hubiera sabido dónde estaba el Akuma sola Hola Kagami Gracias por ayudarnos con el Akuma Terminamos con éxito nuestra misión gracias a ti De nada, Kagnoir Oye Kagami Este gato ya tiene a su Lady Así que no te metas No, pero... Como dijo Chat Es nuestra misión, no tuya Él es mío Hola Marinette Lo siento, llegó tarde Chicos, ¿están listos para la cita doble? Seguro lo estamos Excepto Tenemos un pequeño problema Madre, por favor Deje de llamarme Estoy perfectamente bien Hola Luca Lo hiciste Ellos resaltan demasiado Como un pulgar adolorido Bueno Debemos arreglar esto ¿Se? Buen día para usted Ciudadano de media clase Buen día para usted también Ciudadana de clase media ¡Yay! ¡Woohoo! Ellos llaman mucho más la atención ahora ¡Guau! También sabes cocinar Claro No soy tan torpe como tú ¿Eh? ¿Eh? ¿A dónde se fue? Hacia arriba ¿Qué? Oigan ¿Qué hacen aquí, idiotas? ¿Qué hay en el té? ¡Vuelvan aquí a ustedes dos! ¡Los voy a matar por esto! ¿Por qué estoy corriendo? No podemos vencer sin ayuda Necesitamos otro portador de Miraculous ¿Pero quién, milady? ¡Saludos! ¡Sas! Por favor, ayúdanos Tienes que ir a buscar a Luca Todavía te gustan los gatos más que las serpientes, ¿no? ¡Chuck! ¡Lo sabía! Maestro Maestro ¡Ladybug y Chalmoa lo necesitan! ¡Está dormidos! ¡Por favor! ¡Sssss! ¡Levántese! Oye, Tiki Te llamaré cubo de azúcar desde ahora Si me haces enrojar, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Black? ¿Ah? ¿Qué está pensando Tiki? ¿Hoy es finalmente el día? Supongo que no tengo otra opción Espera un segundo ¡Lo sabía! ¡Me estabas engañando todo este tiempo! A partir de ahora Solo te dirigirás a mí como cubo de azúcar Un agradecimiento a las personas que me brindaron su voz para este fandom Elisa Sánchez como Alia Ani FD como Chloe Ana Pizarrovi como Emma Darlene McKenay como Kagami Gogleta como Luca Isass Y Yume Doraki como Marinette Todos los enlaces a sus páginas estarán en la descripción del video Ahora vamos con los saludos Un saludo para Magaly Baigoria Ximena González Luz Ángela Ávila Mari RM Lola Villa Verde 25 Mile Muñozita Victoria Saldivar Lucy Cordero Vanelife Y Rocío Rodríguez Muchas gracias por haber visto el video hasta el final Recuerda que si quieres aparecer en el próximo video Tienes que comentar con el hashtag LaPizzaMutanteInterdimensional Y yo elegiré a 10 personas para que aparezcan en el próximo video Ya para terminar Solo quería comentar algunas cosas Este video se supone Que debía salir ayer 30 de noviembre Pero por algunas cuestiones de la escuela no lo subí Pero hey Mejor daré que nunca ¿no? Una última cosa que quería comentar antes de irme Es que el próximo video no será un cómic Sino será algo diferente para celebrar el hecho de que casi somos 20.000 suscriptores Publicaré de que se tratará en la pestaña de comunidad Así que estén atentos a ello Y lo mejor de este video Es que ustedes podrán participar Pero bueno Ya con todo esto dicho Me despido Y nos vemos en el próximo video Bye Adiós ¡Suscríbete al canal!